El Universal TV El novelista cubano Leonardo Padura ganó el premio Princesa de Asturias de las Letras 2015. El escritor de 60 años es conocido por su serie de novelas policíacas, protagonizada por el detective Mario Conde. Desde la ficción, Padura muestra los desafíos y los límites en la búsqueda de la verdad, una impecable exploración de la historia y sus modos de contarla. Su obra es una soberbia aventura del diálogo y la libertad. Padura es considerado el escritor cubano de mayor proyección internacional. Desde 2011 cuenta con la nacionalidad española. Algunas de sus obras son La novela de mi vida, El hombre que amaba a los perros, Herejes, Pasado Perfecto, Máscaras, entre otros. El premio Princesa de Asturias incluye 50 mil euros, un diploma y una insignia. El Universal TV